En las calles en escuros nuestro mundo es todo tu nuevo Venimos ignorados amigos reclamamos Es frío, qué macho, ¿eh? Vamos a 10 grados, pero no más ¿Qué? Ay, güey, qué mano tan fría Eres un pingüino, güey Ah, ¿qué pasa? Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aplícala de tu tío Roberto, güey Que era chivo y te volvió Si no, le voy a caminar así Moviendo a los lados, su teléfono te ayuda Eso es Estamos en la educación ya Se le trae un 81 Esta es mi suma Entonces Ay, güey, no acabas de quedarse el pingüino, güey ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¿Escucharon? ¡Cuidado! ¡Algo se acerca! ¡Todos listos! ¡Mantengamoslos unidos! ¡Buena cero! ¡Puena cero! ¡Gracias! 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 ¡Clausula 2018! ¡Lucha rama de ti y después de tu profesión! ¡Clausula 2018! ¡Lucha rama de ti y después de tu profesión! ¡Clausula 2018! ¡Lucha rama de ti y después de tu profesión! ¡Clausula 2018! ¡Lucha rama de ti y después de tu profesión! ¡Clausula 2018! ¡Lucha rama de ti y después de tu profesión! ¡Lucha rama de ti y después de tu profesión! ¡Lucha rama de ti y después de tu profesión! ¡Lucha rama de ti y después de tu profesión! ¡Lucha rama de ti y después de tu profesión! ¡Lucha rama de ti y después de tu profesión! ¡Lucha rama de ti y después de tu profesión! ¡Lucha rama de ti y después de tu profesión! ¡Lucha rama de ti y después de tu profesión! ¡Lucha rama de ti y después de tu profesión! ¡Lucha rama de ti y después de tu profesión! ¡Lucha rama de ti y después de tu profesión! ¡Lucha rama de ti y después de tu profesión! ¡Lucha rama de ti y después de tu profesión! ¡Lucha rama de ti y después de tu profesión! ¡Lucha rama de ti y después de tu profesión! ¡Lucha rama de ti y después de tu profesión! ¡Lucha rama de ti y después de tu profesión